Otro viernes más, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos con un programa de lujo porque tenemos una persona a la que queremos mucho. Yo tuve la gran suerte de entrevistarla en una ocasión, pero digo quererla mucho porque la queremos. Carmen Espejo, bienvenida. Gracias, bienvenidos también vosotros. Y el David Flor Sánchez que nos ha acompañado también en el Tandem de las Preguntas porque me ayuda mucho. Muchas gracias. Carmen Espejo. Dígame. Hace un año te entrevisté, tuve la gran suerte de tenerte aquí en Montblanc, vienes de Lleida. Sí. Pero hablemos de tu primer libro, pero has sacado otro y ahora vas por el tercero. Pero me gustaría que en medio de todo esto nos dijeras qué ha pasado en este último año. Bueno, yo nunca tenía intención de escribir ningún libro. Escribí mi primer libro. Como dije la primera vez, Carlos, yo no fui al colegio por temas de familia, no pude. Y claro, para mí era muy difícil escribir y menos un libro. Pero sí que es verdad que como tengo la comunicación con los espíritus, ellos siempre me han guiado. Y yo sabía que si un día tenía que escribirlo, me lo pondrían para que lo hiciera. Y así fue. Un día me levanté y dije, voy a empezar a escribir el libro, que fue el que presenté, que era desde el corazón y historia de una medium. Que yo pensé que se iba a vender bien, que la gente lo iba a querer, pero que no se vendería tanto y que la gente lo quisiera tanto. Porque aquí hablamos desde un político a un barrendero. Con un amor, con una manera de pedirlos, me decidí a hacer el segundo porque no callan. Y escribí otro libro. Y yo decía, madre mía, si no quería escribir uno, ¿cómo iba a escribir dos? Pues nada, me puse y ahí estoy. Y ahora me dicen muchos. Oh, es que casi me gusta ya más el segundo. Y otros, no, no, el primero también. Este año ha sido muy bonito. Porque como bien sabéis, que soy sanadora, mi vida es la sanación. Y tengo muchos enfermos de todo tipo, donde ya sabes que yo no cobro nada, ni voluntad, ni nada. Porque yo creo que así, es que el corazón me lo pide así, ni yo me siento muy feliz no cobrando. Y han sido, pues si yo antes hacía el día, me lo imagino, un número, cinco personas al día, suponemos. Y a distancia, pues diez o quince. Pues con este libro han sido de quinientas, cuatrocientas, seiscientas, a distancia, diarias. Y a casa, pues han venido desde diez, quince, veinte personas al día. Luego fue aflojando, pero ha sido un año y pico brutal en el sentido de muy cansada, muy contenta. Pero la sanación es llegar a curar, a sanar, un noventa por ciento. Un noventa por ciento también. Ha dicho una cosa muy importante que a mí me llama mucho la atención. Y que eso habla de la grandeza de esta persona que tenemos delante, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que se dedica a la sanación, se dedica al tarot, se dedica a las teologías místicas. Y lo primero que te vienen es con un boleto de cincuenta euros para pagar, ¿no? Evidentemente, que no cobre, ya dice mucho de la persona. Dice mucho como ser humano y como gran persona. Porque realmente quien tiene ese don o quien poseemos ese don, muchos no lo utilizamos, no lo utilizamos, y otros lo utilizan, pero no cobran. ¿Por qué? Porque ese don es para ayudar, no para hacerse rico ni beneficiarse del bolsillo de otros. Y eso le hice mucho como escritora, como persona y como medium o como quieras llamarlo. Gracias por no cobrar. A vosotros. Pues lo que decía, yo tengo médicos, bastantes médicos a los que estoy también ayudando, enfermeras, porque también son personas. Y me han llegado a llamar. Tenía siete cirujanos en Barcelona que ya están, a Dios gracias, ya están bien. Y me han llegado a llamar y decirme, Carmen, ¿cómo tú puedes curar a distancia, sin nada en las manos, más que nosotros? Y yo siempre digo lo mismo. Yo soy unas manos y el Padre pone la fuerza. No soy más que unas manos. Con un don sí, pero con mucha fe. Entonces la fuerza la pone él. Sin la fuerza de él yo no soy nada. Es así. No hay que fanfarronear. El último libro que has sacado ahora se llama Sanando el alma. ¿Qué podemos encontrar en este gran libro? ¿Por qué hablas de la luz del corazón? Soy muy machaca, ya lo sabes. Muy clara. Me da igual quién se enfade. En mi casa vienen policías también para que les ayude. Y cuando viene alguno un poco así le digo, los galones en la calle. Aquí mando yo. Soy machaca. Es decir, en el libro vas a encontrar historias de la gente de lo que hacen mal o lo que hacemos mal, de lo que se hace bien, del criticamiento, de muchas cosas que nos hacen sufrir, malos tratos, como los hemos vivido muchas, yo también. Mujeres de la vida. Homosexuales. Gente gorda, gente flaca. El blanco con el negro, el negro con el... Todo esto viene aquí explicado. Me dicen mis compañeros que me conocen, que son muchos, que no deje de poner mi sello en los libros. Que mi sello es lo que me hace diferente. No. No es mi sello. Es mi vocabulario, que es claro. Que si tengo que decirle a uno que se vaya a tomar por culo, pues se lo digo y me quedo tan fresca. Porque es la... Y los libros van escritos así. No soy de paripé. No soy persona de dos caras. Me gusta lo blanco o lo negro. No tengo la media tinta, no la tengo. Y que vas a encontrar muchas verdades. Que yo sé que muchas personas se van a sentir ofendidas, pero entonces si se sienten ofendidas es porque lo están haciendo mal. Pues que se fastidien. Porque si tú vas con el corazón limpio y lees algo que es verdad, porque no hay mentira, y te ofendes, hártelo mirar. Que algo tienes mal, ¿eh? Tienes rabiña ahí, esa rabiña que hay que quitar. Veo que hablas con el alma, igual que tu libro, ¿no? Es que yo soy así. La gente cuando lee mis libros, las que me conocen, me dice, cuando leo, te estoy viendo. Carmen está ahí. Y el otro día me encontré un amigo mío, que es abogado también, y me dijo, Carmen, ¿qué haces? Digo, he empezado un tercero. Dice, pero no dejes nunca de poner tu sello. Y mi sello es las palabrotas, ¿eh? En serio, ¿no? Dice, es lo que te hace diferente. El hablar claro. El no ir con tapujos. Yo no sé hablar de otra manera. Pero aquí, a mis pacientes, a la gente de la calle, las personas somos de una manera, yo soy de una manera. Espera, a estas alturas, ¿voy a cambiar? No. No cambio. Y el respeto también es muy importante. Importantísimo. Porque yo siempre digo, si tú quieres que yo te respete, tú respétame. Respétame. Para tener respeto, educación y valores, no tienes que ir a un colegio. Porque yo no fui. Y no por eso soy menos que nadie. Al contrario, me siento muchas veces más. Porque lo más, a veces es menos, y lo menos es más. Es conforme te comportas con las personas, a los niños, a la gente anciana, a gente que no puede. Hay que ayudar. No de boca. La boca, no. La palabra se la lleva al viento. De hechos. Si quieres hacer algo, no empieces. ¿Sabes que yo quisiera tener un don para hacer? Mentira. Si tú quieres hacer algo, no te hace falta dones. Correcto. Te vas a leer, te vas a hablar, los coges de un brazo, los llevas para aquí, les llevas comida, les llevas ropa, la ayuda. Pero el don, el don de a mí, claro, estoy muy contenta con mi don, porque estoy haciendo mucho bien a la humanidad, pero no como muchos creen que me estoy llenando el bolsillo, porque yo no estoy cobrando nada. Perdón, señores. No, no. Y si me muevo para aquí, para allá, pago mi gasolina, pago mis cosas. Yo no cobro nada. Entonces, mi don no es para yo enriquecerme. Sí, me enriquezco del corazón. Personalmente. Es algo que cuando me llaman y me dicen, Carmen, ya estoy bien, ya no tengo el cáncer, ya se me ha curado. Yo tengo gente que los han dicho ya los médicos, bueno, ya no hay nada más que hacer. Y yo, como soy las que nunca tiro la toalla, digo, pues yo voy a intentarlo, que no voy a perder nada. Y me van a oír cuando lo paséis, porque son muchos los pacientes míos. Y se han curado. Y el que se ha tenido que morir es porque ha llegado su día. Queda un 10% fuera. Yo hago un 90% en cura. Que se curan del todo. Pero quedan 10, que siempre lo digo, son los karmas. Todos traemos una mochila de otras vidas pasadas. Y si esa mochila, hemos hecho cosas malas, hasta que tú la mochila la has vaciado, yo no te puedo ayudar, no llega mi ayuda. Porque entonces te rompo tu karma y tú no has acabado de hacer el trabajo que has venido a hacer. Por eso quedan 10% fuera. No es que yo quiero que quede fuera. Es que lo ha pedido la persona que le lleva la mochila. Has dicho una cosa muy importante antes sobre los malos tratos. Son muchas las personas, un gran porcentaje y muy alto, de gente que trabaja como tú, como el alma, o gente que a lo mejor ve el mundo de otra manera, diferente a lo que tenemos establecido por norma, que normalmente hemos sufrido, hemos, digo en plural, hemos sufrido bullying, hemos sufrido malos tratos por la pareja, por la familia, porque no llegan a comprender la situación o tu pensamiento libre en el cual vas a lo mejor 10 pasos más avanzado que ellos. Y eso hay que decirlo claro, que no somos personas raras, somos personas que vemos el mundo de una forma diferente y totalmente abierta a lo que piensan todos los demás. Tenemos otros caminos y otras metas que los demás se estancan y no saben salir de su zona de confort. Y es importante explicarlo, Carmen. Estoy contigo de acuerdo. Yo en mi casa, claro, al tener... Piensa que yo empecé a ayudar sin saberlo, que lo explico aquí, con dos años ya hacía de médium. No lo sabía yo, ¿eh? En el primer libro cuando vine yo no lo sabía. Pero cuando iba a cerrar el tercer libro, una voz me explicó de algo que ya lo leeréis y fue la que me lo acabó de decir. No, Carmen, ya era nuestro canal con dos años y lo que has puesto no era una imaginación tuya, era lo que te decíamos para que lo escribieras. Pero me enteré cuando estaba casi cerrando el segundo libro. Malos tratos. A casa ha venido gente, hombres y mujeres, ¿eh? Pero siempre son más mujeres. Sí, sí, estamos de acuerdo. Maltratadas físicamente y psíquicamente. Brutal. Yo les digo, pero ¿por qué nos tienen que maltratar? Porque a un niño... Yo era una niña maltratada porque tenía un padre que era un salvaje. Lo siento. Dice, hay que perdonar. Lo perdono, pero no lo olvido. Claro. Entonces, sí que lo perdono. Ya lo perdoné. Me costó, ¿eh? No voy a engañar. Me costó años perdonarlo. Aún después de muerto, me costó perdonarlo. Pero olvidarlo no. Yo sé que me hizo daño. Y a mis hermanos y a mi madre. A ver, ¿por qué tienes que vivir esa vida? ¿Por qué hemos pasado otras vidas y hemos hecho daño a otras vidas? Puede ser, pero jolines. Y aquí en casa... ¿Cómo es un día de Carmen Espejo? Uf, mira, te explico. Ya estoy jubilada hace dos meses. Ya me tocaba que empecé a trabajar con nueve años. Sí. Mi día del día es levantarme de cinco a seis de la mañana y sentarme a hacer las ayudas a distancia. Ahora es cuando tengo menos y tengo cuatrocientas. Pero cada día me entra gente. Vale. Una vez que termine las ayudas, me ducho, arreglo mi casa, la faena de casa, salir a hacer la compra, salir a... Y muchas mañanas tengo algún enfermo. Y por la tarde, tengo la tarde con pacientes. Una vez que he terminado con todo, tengo la cabeza tan así que me he de ir a andar un rato. Me doy una vuelta, vuelves a casa, la casa, la cena. Esa es la vida de Carmen. Vives en Lleida. Vivo en Lleida. Vivo en Coscatalania. Muy céntrica. Estás bien ahí. Muy bien. Muy bien. Es que si eres feliz con cualquier cosa, te conformas también con cualquier cosa. Estoy bien. No me puedo quejar. Mi pisito es mono. Estoy bien. Tengo un marido que es una buena persona. Mis hijos están sanos. ¿Qué puedo pedir más? Si te levantas y los tuyos están sanos, ya tienes el día hecho. Y por otro lado, Carmen, lo que decimos también, ¿te sentirás feliz y realizada cuando verás que estás ayudando a tantas personas también, claro? Estoy muy feliz. El poder simplemente que te duela la cabeza es lo más simple. Y con mi boca, con mi voz, que tú ya me oyes por el teléfono, me digas, ¿ya está Carmen? Gente que no me pueden venir a ver, que están lejos. Y hablándoles, mandándoles mensajes, mandándoles cosas. ¿Ya se encuentran bien? ¿Qué puedo pedir más? Yo a veces me miro las manos y digo, ¿esas manos qué tienen? Y él entonces miro para arriba y digo, tu fuerza, padre. Si no, no tendría. Se me están hundiendo porque paso mucho. Mis manos es imposición de manos. Y claro, pero es mucha calor la que yo paso por mi cuerpo, por mis manos. Entonces, tengo que tener mucho cuidado porque ahora ya empiezo a quemar a la gente. Y yo digo, si a ti te quemo, ¿cómo estoy yo por dentro? Porque para quemar a una persona... Tienes que cuidarte también, claro. Sí, claro, pero es que yo, como siempre tengo las manos ardiendo, yo estoy ardiendo. Si yo te toco, tienes que ser tú el que me digas, ¡uy, que me quemas! ¿Qué ha pasado? Y el año pasado, cerré el año, me lo contaba una paciente mía, con 1.300 sanados. En un año, sin contarlos de casa. Sí que es verdad que fue el año que salió el primer libro. A mí no me conocen mucha gente porque yo no he dicho nunca nada de mí. Cualquiera hablaba. Tampoco nos has promocionado mucho a nivel de radios. Nada, nada. Nunca he querido. Cuando saqué el primer libro, es igual. Es boca abogada la gente, pero la radio me ha ayudado mucho a que más gente me conociera. Es más, ayer una de las pacientes nuevas que tengo pasó la primera entrevista que tuvimos y ayer me estuvo llamando un montón de gente que habían visto una entrevista. Digo, sí, sí. Aún de la primera ya están llamando. Supongo, Carmen, que cuando tú escribes un libro, como nos ha pasado a todos, tenemos críticas buenas, críticas malas y críticas también amargas, ¿no? Que nos marcan porque son críticas que vienen de alguien muy cercano en el cual echa nuestro trabajo por tierra. No lo comprenden lo que estamos plasmando en un papel. ¿Cuál ha sido tu crítica más agria? Te juro, por Dios, que no tengo ninguna. Un 99% me han llamado para darme la enhorabuena. Y ese 1%, si tiene largo, pues no han tenido narices de decírmelo a la cara. No queda otra. Y te lo juro que no soy yo de mentir, ¿eh? Si ha habido ese 1% que no le ha gustado, a mí no me han dicho nada. Y ya está. Es que no puedo decirte. Si un día tengo con este una crítica y me dicen, pues cuando venga para el tercero, ya te doy otra, me pusieron. Hoy por hoy no lo puedo decir. En el Sanando el alma con la luz en el corazón, ¿qué encontraremos en este gran trabajo, Carmen? ¿Qué encuentras? En este gran trabajo. ¿Qué sabremos más? Pues según me dicen las personas que lo están leyendo, mucha enseñanza, mucha sabiduría, mucha paz, muchos capítulos que te reflejas con tu vida, con tu día, con tu día a día, con lo que tú haces. Hay capítulos de tanta gente que tú, porque aquí hay mucha gente que ha puesto sus agradecimientos de los enfermos que curen. Claro, un agradecimiento de una enfermedad tal, tal, ella la explica o él la explica y tú la lees y dices, ostras, pues esto es lo que yo estoy viviendo o lo que he vivido. ¿Y qué hizo esta persona? Pues hizo esto, esto y buscara a Carmen. ¿Cuál ha sido la experiencia más grata, la que te ha llenado más, la que recuerdas más en tu experiencia de Sanadora? De las tantas. Te voy a decir una de las que yo lloré mucho, nunca lloro delante de los pacientes, pero sí que la voy a poner, está en el primer libro. Una niña con cuatro años que me llaman para que vaya a su casa, yo pensando que iba a ver a una niña. Esa casa, lo voy a decir a grosso modo, esa casa estaba embrujada y yo hice investigar esa casa que es lo que tenía y es que estaban debajo de los cimientos, las trincheras de la guerra y entonces todos esos muertos estaban en las casas, dos pisos y estaban llenos. Y esa niña estaba, era diabólica. No comía, lloraba, no quería saber nada. Cuando yo entré y me puse con una niña pequeña hasta que me hice amiga de ella. Me costó muchísimo. Cuando yo me iba, salía a la escalera y me miraba y no era su voz, era la voz diabólica de un ser de bajo nivel, de bajo astral. el curarla, el sanarla. Eso fue lo que a mí me hizo. Eran cuatro años, Dios mío, los que tenía esa niña y a Dios gracias se sanó. Pero es que son cientos, llevo más de 50 años y esa niña, claro, son niños y te llegan mucho, mucho, mucho. Luego tengo otra que aún la tengo y debe tener ya casi dos añitos o dos añitos. Nació con enfermedad de corazón y con todos los defectos del mundo. Estaba en Vallebrón y le dijo el médico que la tenían que operar, la operaron del corazón y le dijo a su madre que se la llevara a casa cuando esto, que le mandarían un respirador, pero que esa niña nunca haría nada. En pocas palabras, que era un feto. Esa mamá dio conmigo desde la clínica que alguien le habló de mí y estuvimos tantos meses que me mandaba cada día llorando, muñecos y muñecos, por favor Carmen, dime que mi niña no se muere. Yo le dije, mira, cuando tengas que irte a casa te vas a casa, yo no la voy a dejar nunca, voy a ayudarte en todo lo que yo pueda, decirte que la voy a salvar no puedo, yo no soy Dios, pero que lo voy a intentar sí. Hoy por hoy anda, habla, come, está en casa. Y digamos, en San Real Alma conocemos un poquito más tu persona. Sí, porque ya hay capítulos míos, cosas mías, sí, y hay preguntas y respuestas, porque hay veces que me dicen, Carmen, esto porque yo a veces no tengo tiempo, son muchos los que vienen, muchos los que me llaman, y yo le digo, pues esto y esto, mira, me lo apunto, pregunta, respuesta, pregunta, y hay muchas preguntas con respuesta. Una cosa muy buena que quiero decir para todo el oyente, que eso lo he averiguado a base de tiempo, que cuando somos donantes de órganos, nuestra muerte y nuestro tránsito es más favorable, porque al morir nosotros sanamos, damos vida a otras personas con nuestros órganos. Hay que intentar hacerlo. No te quiero decir que si has sido un asesino, se te vaya a curar, asesino, pero igual tu pena va a ser más floja y el tránsito es más corto, porque a mí no me da miedo morir, me da miedo el tránsito, el tránsito de la gente empieza, me duermo y despierto allá. Según tu vida, según te hayas portado, sí que es verdad que nunca te deja el padre y siempre te va a recoger, pero no vas a estar igual. Entonces, acordémonos, dar órganos, ser donante de órganos es muy importante para que nuestra muerte no sea tan dolorosa y nuestro tránsito sea más favorable. Total, luego los órganos nos hacen falta. Eso lo digo muchas veces a mucha gente, hablo con médicos, hablo con policías, porque toda la gente que ve mucha cosa mala y es verdad, hacen falta órganos, hace falta sangre. Yo soy donante de sangre y cada vez que puedo voy. Hay que ayudar como sea y es muy importante porque una vez que te mueres dices, yo ya hace años, años a yo era contraria a dar órganos. Sí, hombre, siempre pensaba, si he de venir y vengo sin ojos o sin corazón, ya no vengo. Eso es ser cortito, claro, no entender. Una vez que lo entiendes piensas no, porque tú tienes un hijo, un hermano, que sea, que se está muriendo y otro ya se va, porque es que se va. Tiene que estar seguro que se va, no que le quitemos para salvar a otro. Ahí estaban los miedos míos. Pues si salvas a ese niño, a ese padre, pues le das vida y esos órganos los tienen otras personas que nosotros los tuvimos en nuestro cuerpo. Es bonito. Acordémonos, ser donantes de órganos. Yo sé que mis compañeros, muchos médicos que me siguen y enfermeras, les van a dar mucha alegría porque necesitan órganos. Necesitan órganos. Hay mucho accidente. Yo lo que haría, no pedir órganos, sino que la sociedad se movilizara para que existiera un decreto de ley como existe en otros países que cuando te mueres te obligan a dar todos los órganos, a donar los órganos. No hay ningún muerto que no done sus órganos en muchos países. Y aquí no, aquí es voluntario. Entonces, hay muchos cadáveres, muchos muertos que se pierden esos órganos que podrían dar vida a mucha gente. Lo sé, pero ¿sabes qué pasa en nuestro país? Que lo suficiente que lo pidas obligado para que no te lo den. Sí. Es mejor dejarle su libre aberdío. Yo pienso que es mejor. Tiene que salir de tu corazón lo que tú quieras hacer. Yo quiero darlos, los doy, pero si no lo quiero dar, ¿quién me tiene que obligar a mí a dar mis órganos? ¿Entiendes? Y es lo que te van a decir. Piensa que mis terapias son muchas y con muchísima gente y la gente no le podemos... Es que ni sangre. Es que le dice, va, tiene que dar... Y dice, cuando me dé la gana, y si no, no voy. Somos así. Somos egoístas. Mucho. Ahora, a la hora que te hace falta algo, yo lo veo, ¿no? Yo ayudo a mucha gente. Todos muy contentos. No todos son iguales, pero hay muchos que una vez que están curados no se acuerdan ya más de ti. Que a mí no me tienen que dar nada, pero un día decir, Carmen, ¿qué tal estás? Estoy bien. Feliz Navidad, Carmen. ¿Te hace falta algo? ¿Tú no te acuerdas que yo curé un cáncer tuyo? ¿Tú no te acuerdas que a tu hija te la salve o a tu hijo? ¿No te acuerdas que te hice esto y esto y esto? ¿O que quité que tu marido te matara a palos? ¿Tú no te acuerdas? Yo he escogido gente que ha trabajado de prostitutas y les he ayudado a irse a sus tierras en un país porque el chulo que tenía las mataba a palos. Vamos a juntar dinero de que está, vamos a hacer esto. Y yo las llevaba a la estación del tren. Vete. Nunca más me han llamado, nunca más me han dicho, Carmen, gracias. Es muy triste el ser humano, es muy egoísta, muy egoísta, muy olvida. Esta parte me da asco porque como tú bien dices, cuando ayudas luego hay gente que ni te saben reconocer nunca. No se trata, pero se trata de simplemente decir un gracias. Ya sabes, yo no escojo nada ni cuando los curo que me digan hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo, Carmen? Algo, exactamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya está. Un 1%. Llega. Un 1%. Lo que es triste, por ejemplo, como le pasó a Carlos, que te tengas que dar cuenta de la gente que tienes a tu lado cuando tienes una enfermedad y ves como la gente desaparece y huye de tu lado, ¿no? O cuando tienes... Cuando no tienes tanto que ofrecer. O cuando tienes dinero y te vienen todos los buitres, ¿no? En cambio, cuando necesitas tú, desaparece todo el mundo, ¿no? Es una sociedad totalmente egoísta, egocéntrica y además olvidadista, que no nos acordamos de los favores que nos han hecho y encima exigimos, exigimos que no hagan más cuando lo necesitamos. Es muy triste. Pero es bueno, así te das cuenta de lo que tienes al lado. Sí, claro. Y cuando ya le gustas bien y te dice, hola, hola, haces que ver que no la has visto. Uy, he oído algo. Es que no se merecen otra. No lo haremos porque nuestro corazón no es el suyo, evidentemente, pero no se merecen más. Yo verdaderamente contigo tengo la experiencia de, por ejemplo, compartir una poesía con unas cuatro palabras. Y me engrandece, me siento tan a gusto cuando me llama y me dice, que no te pienso de una poesía. Yo me cierro los ojos y me quedo relajada. Porque eso sale desde el corazón. Es lo que te dices, falta eso. Falta gratitud. Voy a tocar un tema también que creo que es interesante que lo toquemos. El suicidio. Es muy amplio ese tema. Es muy amplio pero te voy a contar yo en cuatro cositas porque tampoco hace falta. Yo lo he tenido en mi familia, el suicidio. Sí. Sí. No voy a expandirme mucho. Tranquila. No, no. Pero lo he tenido en mi familia. No lo hemos dicho por eso. No, pero yo lo tengo. ¿Para qué voy a hablar de nadie? Hablo de mí. Cuando las personas son flojas o tienen enfermedades a las cuales tú les estás diciendo esto no lo hagas, esto no lo hagas, esto no lo hagas y no paran de hacerlo. Se están buscando su suicidio. Porque llega un momento que se ven tan mal, tan inútiles, tan enfermos que no ven otra cosa que quitarse del medio. Vale. Ya está. Te has quitado del medio y ya está. Pero tú no sabes lo que has dejado detrás. Has dejado mujer, hijos, hermanos, que te quieren y les has roto el corazón. Tú te has suicidado, pero no te has castigado tú solo. Has castigado a toda tu familia que te quiere y que estás años pasando ese duelo. Ese duelo. Que cuando oyes hablar a alguien de suicidio, tu pelo se crispa como si fueras... Porque te pones en ese lugar, ¿no? Cuando yo hago terapia y me viene una madre y me dice que su hijo se suicidó, yo no lloro bien, lo sabe Dios que lo aguanto todo, pero mi pelo es eriza. ¿Por qué pienso? Me la miro y digo no sé cómo empezar a hablarte. ¿Por qué? ¿Qué le dices? Si estás rota. Si no le puedes decir nada que le calme. No hay un bálsamo. Yo siempre de pequeñita le pedí a Dios un botón. En los libros lo pongo. Y le dije a mi madre, ¿para qué quieres un botón? Digo, pues cuando te duele una cosa mucho le das la vuelta y se te calma el dolor. Ahora yo he enterrado a mis cuatro romanos pequeños y entonces yo le pedí al botón, a Dios, mándame el botón que necesito aflojar tanto dolor porque no lo voy a poder aguantar. El suicidio es lo peor que nos puede pasar. Tener un suicidio porque luego no se crea la gente. Se ha suicidado y va a un plano espiritual o va... No, no, no. Vamos derecho a un purgatorio donde vas a pagar tu karma que tú te has suicidado. Es la pena más grande que podemos tener el suicidio porque nadie tiene derecho de quitarse la vida. Porque no es que la quites, es lo que dejas. Y un suicida pasa cada día por lo que como se suicidó muchos años el dolor cada día se lo hacen pasar. Otra cosita, Carmen, Espejo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus libros? ¿A ti? A mí me podéis encontrar en mi teléfono. Si lo quieres decir. Es el 628, 23, 25 y 23. Mi nombre es Carmen Espejo, mis libros los tengo yo y también los tiene la Caselles en Lleida. Quiero que digas algo que no nos pasemos por alto. Bueno, algunos serían muchas cosas, pero sobre todo en este pequeño programa. Yo quiero hablar del tercer libro que estoy escribiendo. Adelante. Es un tema tabú para mí, para casi todas las mujeres del mundo y para muchos hombres. Yo me crié en una familia donde el hombre era el hombre, mandaba y no se hablaba nunca de sexo. Era que no se habla de cosas feas, sino que a un hijo o a alguien le enseñes, le expliques lo que es la vida un poco, pero era tabú. Si hablías, bueno, es que no se nos ocurría, pero a lo largo de tantos años me ha venido mucha gente fatal. El sexo en mujeres mal, en hombres peor, abuso, violaciones, aberraciones, sexo. Y han sido cientos de personas que han pasado por mis manos con el sexo. Y yo cuando hice el primer libro lo quería haber puesto, pero me acojone, digo, uy, no, no, no. Hice el segundo y dije, uy, no, no, no. Pero el tercero que no lo iba a hacer un día dije, tema sexo. Y empecé a escribir y estoy en ese capítulo. Ahí voy, ahí voy, hay mucho tema, hay mucho que hablar, yo hablo de lo que a mí me han dicho, de lo que yo he tenido en casa, de lo que yo he ayudado. Y no hay nadie, porque sea tu mujer ni seas tu marido, que tengamos que aguantar aberraciones de un marido ni de una mujer. Y si una mujer dice no o un hombre dice no, es no. Lo siguiente se le llama violación, aunque sea tu mujer. Estamos de acuerdo. Lo que es triste que un tema como el sexo, que es tan placentero, que te da una energía positiva, te realza una felicidad superior, es una cosa que es entre dos personas, siempre con el consiguimiento a ambos, y no sería violación, evidentemente. Pero es una cosa que ayuda a las depresiones, ayuda a muchas enfermedades, y en cambio, en las escuelas, no se habla de sexo. Y luego nos echamos la mano a la cabeza cuando hay enfermedad de transmisión sexual o una niña se ha quedado embarazada muy joven o cuando alguien ha cogido enfermedad pues de transmisión sexual grave, pero, ostras, el problema no es que esa persona lo haya hecho sin gomita o lo haya hecho mal, el problema es que en las escuelas no se habla de sexo y no estoy hablando de sexo barbarie, ¿no? O sea, que nadie se piense que estoy hablando de los secretos de la película que salió se estoy hablando del flujo entre dos seres humanos, entre dos personas, una pareja, una pareja sin sexo no se puede aguantar. Tienes que ser amigo, tienes que ser cómplice, tienes que ser confidente, tienes que ser por encima amigo, pero tiene que haber sexo. Si hay sexo y no hay lo otro, malo. Si hay lo otro y no hay sexo, peor. Pero hay que explicarlo en las escuelas desde los niños pequeños lo que es para que no sucedan muchas cosas, para prevenir muchas enfermedades, muchas degeneraciones, muchas violaciones para que el hombre y la mujer se puedan mirar cara a cara igual. Porque igual que le pica al hombre, le pica a la mujer y parece que cuando un hombre va con 100 mujeres es un macho ibérico y cuando una mujer va con 100 hombres es la puta del barrio. Y no. Y todos tenemos el mismo derecho. Todos tenemos el mismo derecho porque el único que actúa así es el ser humano. Ningún animal de la planeta Tierra mira diferente a un hombre que a una mujer. Y eso hay que educarlo y desde bien pequeño desde párvulos. Yo voy a decir otra cosa que es dura pero es cierta. Cuidados papás con quien dejáis a vuestros hijos. Cuidado. Porque siempre esto ya vuelvo yo siempre que hablo es porque ya tengo los temas que ya han venido a casa y sé de los temas. Siempre que dejamos a niños a ver una abuela no le va a hacer un daño un abuelo no le va a hacer un daño esperemos pero cuando hay violaciones malos tratos así son tíos primos los amigos de la familia y muchos padres. Violación a sus hijos señores. Mamás vigilar a ese marido que dejáis que a mejores pensáis que es muy bueno o a ese novio que te has echado que estás cuidando más al novio que a tus propios hijos porque han venido a mi casa y no voy a decir palabrotas ¿vale? Vamos a vigilar a los niños gana menos trabaja menos y cuida a tus hijos más si no puedes tener un coche grande tienes una carro y si no te vas andando pero esos niños están sufriendo acoso sexual desde muy pequeños y siguen habiendo niños con acoso sexual y eso me duele el alma es una aberración. ¿Por qué no se incluye como asignatura más en los colegios? Es lo que he dicho yo que se incluya Mi tercer libro lo tiene tiene las explicaciones de todo esto lo siento va a caer quien caiga me da igual es que me da igual ya está bien me he estado aguantando 50 años ya está ya está venido y lo tienes que publicar en estos 5 minutos más o menos que nos quedan de programa tú coméntanos lo que nos quieres decir os quería comentar el segundo libro el título Sanando el alma con la luz del corazón es mi segundo libro os va a encantar ¿qué voy a decir yo? no lo vais a leer y me lo vais a decir es un libro que habla que os va a enseñar es una autoayuda donde podemos aprender de otras personas de sus fallos o de sus bienhacer no puedo decir nada más que hay que leerlo el aviso el aviso le queda mirando a Carmen si le queda mirando porque cuando levanto el libro he visto la contraportada y hay una cosa muy importante los animales que importantes son los animales para curar a las personas y sacar de ciertas enfermedades sobre todo de depresiones estos compañeros de viaje que tenemos en casa gatos perros incluso caballos que se usan para sanar y nadie habla de ellos es increíble yo tengo animales porque los sano yo soy sanadora y también tengo animales entonces me dejaron poner el caballo en la contraportada porque yo sano animales si no no me dejan y a más a más a este caballo son caballos salvajes estábamos en Thor bajaron un montón de caballos salvajes y se escaparon pero uno quedó y no lo podía parar nadie yo me puse enseñándole las manos y muy quieta muy quieta muy quieta tengo las tres fotos y me fui acercando acercando hasta que ya le puse la mano entonces hicieron la foto y me dejaron ponerlo si no no me dejaban y me lo dijo la editorial porque curas animales si no los caballos animales pero yo cuido yo sano animales igual que sano a personas y estoy muy contenta como Apín dices aquí digamos cerca de la foto atreverse ¿no? a esos nuevos conocimientos atrévete atrévete porque nos queda tanto por saber todavía Carmen o no queremos aprender ¿eh? a veces es la comodidad ¿pa' qué? si ya estoy bien así perdón ¿alguna cosita más que nos quieres comentar? pues ahora mismo lo sé pregúntame si tienes algo que quieras sobre este tercer libro tenemos ganas ya de leerlo el tercer libro lo estoy haciendo piano piano como comprenderéis tengo mucho trabajo de ayudas pero tampoco lo hago aquello que me pongo bum bum me pongo a hacerlo a ratito ¿sabes? pero que yo cuando me pongo con él ese ratito que estoy haciendo me llene hago un trocito lo leo lo releo porque he vuelto a decir tema sexo es un poco para mí es delicado como por la educación que yo tengo es delicado pero me he armado de valor y he pensado pues qué más si los demás también machaco pues aquí voy a machacar un poquito más y no es machacar es que que entendamos que entendamos que sepamos que tenemos los mismos derechos no pone a hacer hombre o mujer somos diferentes si una mujer trabaja además como uno me dice digo oye las mujeres estamos en el mundo somos igual que vosotros y si estáis en el mundo es porque una mujer te parió si no nos estarías evidentemente evidentemente yo pienso que cuando se se habla de una mujer para para degradarla tenemos que pensar que tenemos madre tenemos hermanas ellas también son mujeres y hay otro tema también que a mí me da mucha rabia que es la discriminación sexual en el libro está también está si no es aquí discriminación sexual no es importante discriminación sexual que se critica a una persona por amar o querer a una persona igual o diferente a ella que no somos personas igual somos iguales somos iguales evidentemente qué más da quien quiera si lo que quieres es el alma no un cuerpo físico yo tengo tenía una amiga que ya la saqué de mi vida porque tiene un hijo que es homosexual pero un chico que con 18 años ya sabía tres idiomas entre ellos el chino era pero es que lo hablaba de una manera y lo discriminaba tanto que un día le dije mira sabes qué que no quiero volver a verte no vengas a mi casa más y no le he dejado más venir no porque discriminaba me dolía el alma de oírla que es tu hijo pues si es el hijo de otra lo matas sí pero es que vivimos vivimos una sociedad absurda porque yo cuando jugaba a fútbol en el equipo por ejemplo habían dos chicos que eran homosexuales y la sociedad y te bañas con ellos pero qué pasa si son hombres igual que yo qué más da si son homosexuales no lo son es que no voy a hacer nada con ellos porque yo soy heterosexual ya me gustan las mujeres pero no voy a hacer nada con ellos o te acostabas con una amiga una amiga en la misma cama y te decían oye no has tenido sexo con ella pero por qué voy a tener sexo con ella si es una amiga mente sucia es una amiga es muy triste la sociedad en la que vivimos la mente sucia que siempre piensan por lo malo y como último comentario para ser un poquito más felices para ser más felices mira la felicidad no necesita ni dinero ni tener ni poderes ni joyas ni nada es la felicidad está dentro cuando tú te levantas y dices hoy he pasado un buen día porque me voy a ir a ver voy a mirar voy a visitar árboles o me voy a ir al campo o voy a ver a mi amiga tal o a mi amigo tal o me voy a hacer un café con fulanito o sentarte como yo a veces salgo me siento en un parque y me miro los pájaros los árboles y qué felicidad pero vuelvo a repetir cuando tú te levantas por la mañana y sabes que estás bien porque si no estás bien no puedes ayudar y tu entorno está bien ya está la felicidad no queramos más yo sabes lo que le digo a todos mis pacientes vive el hoy el ahora el ayer pasó y el mañana no sabes si llegarás vive el ahora ya porque mejor dicen para más tarde y mejor más tarde estás muerto después igual sales de aquí te caes y te matas entiendes entonces el ayer ya está fuera el mañana no sabemos vive el hoy este concepto nos queda mucho por trabajar pues hay que hacerlo y hay que trabajarlo el día a día a ti te gusta mira Carlos me gustaría ir a ver a fulanito menganito me gustaría ir no sé a bailar me lo estoy inventando y que esperas que te cuesta más ya ya te moverás que es que hay que hacerlo hay que tener fuerza y dice lo voy a hacer es rápido yo tengo dos hernias discales cuando me oiga que mi médico me dice que no sabe cómo puedo andar porque las tengo rotas del todo y no me tomo ni calmantes cuando ya me duele arrabiar por la noche me tomo medio jerocatil me pongo la mano así un poco y digo que no duele hombre que no duele y andar y me voy están rotas que se las enseñaron a mi marido y dice es que está roto y el médico me lo dice que cómo ando digo pues con las piernas encima chulita eso me dijo es decir métetelo aquí ay 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 si no enderezar mover andar y cómo yo hago hay muchos días que cuando me levanto ahora verás parezco una viejilla levantarme pero cuando llevo dos pasos digo venga va hombre qué importante la mente la mejor medicina yo la domino mucho la mejor medicina la trabajo mucho yo escuchándote pienso Carmen cuánta cuánta dulzura y cuánta gente tiene necesidad de escuchar estos mensajes cuánta sabiduría sabéis lo que voy a hacer ahora que empecé este año como que ahora estoy ya jubilada tengo más tiempo entre comillas yo he hecho presentaciones de mis libros en muchos sitios ya debo tener 18 o 20 presentaciones entre los dos libros pero mucha gente me pide entonces irme a pequeño cometín en casa de una persona que son 4 o 5 no es vender el libro sí que te lo llevas es explicarle la vida es enseñarles hacerles un poquito de charla lo digo porque si la gente les interesa se puede hacer recuerdo una vez más ¿cómo es tu teléfono? mi teléfono es el 628 23 25 23 mi nombre es Carmen Espejo y vivo en Lleida Carmen un placer muchas gracias a los dos por estar aquí conmigo y tú porque hayas venido para estar con nosotros es un placer he venido nerviosa porque yo no estoy acostumbrada ya lo sabes pero he estado muy bien la verdad muy a gusto y me siento muy bien muchísimas gracias David gracias gracias a ti también gracias 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 a ti también Gracias por ver el video.